La Secretaría de Gestión Integral, Riesgo y Protección Civil del Estado ha propuesto la reubicación de 120 familias de Chilpancingo que habitan en la zona norponiente, afectada por una falla geológica y suelo inestable, proclive a un deslizamiento. En total son 16 colonias las que se encuentran bajo riesgo por esa situación, para lo cual se realiza obra de mitigación y se distribuyen entre sus habitantes diversos tipos de información sobre cómo protegerse en caso de emergencias en esta temporada de lluvias, informó Gustavo Vela Guevara, encargado de esta acción. Va a ser reubicada, cosa que es imposible, imagínate 16 colonias, es imposible, hay colonias que están afectadas en mayor o menor caso, pero entonces nosotros de primera mano y en una primera etapa estamos solicitando a la Federación que sean ubicadas aproximadamente 120 viviendas. Estas 16 colonias tienen un seguimiento puntual durante este periodo de huracanes y ante los movimientos sísmicos registrados en la entidad. RTG Noticias, Felipe Zurita.